Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a www.zonacentronoticias.com. Mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde de lunes, dieciocho de mayo del año dos mil quince. Cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros. Si usted vive en la capital morelense, si vive en Cuernavaca, pues ya lo sabe, el caos vial que se provocó por bloqueos. Así es, como se tenía previsto, decenas de maestros jubilados bloquearon las principales avenidas de Cuernavaca, Plan de Ayala a la altura del IMSS, Polvorín, Avenida Morelos, esto es Avenida Morelos Norte, en el Calvario, con pancartas, con autos, taparon las vialidades, dejando a miles de personas atrapadas en el tráfico. En entrevista a la dirigente de los maestros jubilados, Laura Gallegos Martínez, explicó que es el tercer bloqueo que realizan de esta magnitud ante la falta de una solución por parte del gobierno del estado al pago de aguinaldo del año dos mil cinco, mismo que ganaron en los tribunales mediante un laudo. Hizo un recuento, dijo que aunque se establecieron mesas de diálogo, se había comprometido el gobierno de que les habrían de depositar lo que se les adeuda después de analizar unas cantidades que no correspondían a su pago, es decir, les estaban dando menos de lo que realmente merecían. Pero otra cosa, también hay algunos maestros que habían perdido la vida y tendrían que cobrar a sus familiares, esto también habría sido acordado en estas mesas de diálogo, pero al no encontrar ya una respuesta, ya han pasado ya varios días, pues decidieron realizar este bloqueo que hoy pues desquició toda la ciudad. Le dijimos, nos urge platicar con él, porque el día de mañana, o sea, el día miércoles pasado, nos vamos a reunir y vamos a tomar decisiones, así la tomamos, decisiones sobre las acciones que vamos a hacer. Tranquilamente la secretaria nos dice, ah bueno, pues entonces yo le voy a mandar un recadito al licenciado Hernández Gurrola y cuando él me regrese ese recadito, yo también les mando su mensaje. Y seguimos esperando, entonces nosotros somos un grupo vulnerable, pero de ninguna manera vamos a permitir que el gobierno se siga burlando de nosotros, vamos a seguir adelante hasta donde debe de llegar. Si ellos creen que con habernos dado largas, nos dieron a tole con el dedo y que ya nosotros van a estar dejando que pase el tiempo, para que pase el tiempo de las elecciones, pues se equivocan, porque también nos dieron tiempo a nosotros de organizarnos y de seguir con una acción más fuerte la próxima vez, si es que no se resuelve este problema. Por supuesto, las autoridades de educación también reaccionaron ante este tema, ante este bloqueo. ¿Qué dijeron? Inchel Galván, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio, pues tras los bloqueos que nuevamente emprendieron este día maestros jubilados, la secretaria de educación Beatriz Ramírez Velázquez afirmó que el pago correspondiente al aguinaldo del 2005 ya fue realizado desde hace semanas atrás, por lo que llamó a los inconformes a retirar el bloqueo y acudir por sus cheques. En entrevista a la titular de la Secretaría de Educación recordó que desde hace algunas semanas, después de precisamente un bloqueo realizado por los maestros jubilados, fueron depositados más de 700 cheques ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el TECA, por un monto aproximado de 11 millones de pesos. Sin embargo, pues afirmó que los maestros jubilados, quienes afirman que el adeudo es de casi 25 millones de pesos, interpusieron un recurso de amparo, por lo que hoy Beatriz Ramírez Velázquez afirmó que en caso de que el juez determine que el adeudo es aún mayor, ellos serán respetuosos y pagarán lo establecido. Escuchemos. Si hay alguna inconformidad, si la cantidad, el propio juez, a partir del amparo que interpuso su defensa, dictamina que es mayor la cantidad, se cubrirá, pero en este momento lo que mandata la ley y los montos que mandata la ley ya están depositados en el TECA. El llamado que nosotros nos demos a los maestros es que estemos respetuosos, que somos, sobre todo, si estamos hablando en el caso de ellos, de que consideran que no se están atendiendo sus peticiones, yo creo que también la ciudadanía merece respeto. Nosotros lo único que hacemos es tratar de atender lo que la ley nos mandata y es lo que estamos haciendo. Entonces... Esto es parte, Giovanni, de lo que señaló la Secretaría de Educación en el Estado, Beatriz Ramírez Velázquez. Mientras tanto, sentenció que no se puede hablar de respeto de la ley si están impidiendo el libre tránsito de la ciudadanía, por lo que llamó a las escenas de maestros jubilados que imprendieron nuevamente hoy los bloqueos a retirar estas acciones y acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por sus cheques y también esperar a que se lleve a cabo el proceso jurídico después de este recurso de amparo que interpusieron hace algunos días. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. Muy buenas tardes. Así están las cosas con los maestros jubilados y adelantaron que si no les resuelven en las próximas horas, la próxima semana estará peor la cosa. Al menos así lo platicaron y lo dijeron a las cámaras de zona centro. Mire usted, la menor Fátima, es una menor de 14 años que se estaba buscando desde la semana pasada, fue localizada sana y salva. Se localizó el viernes a las 6.30 de la tarde en el poblado de San Gabriel Las Palmas, municipio de Amacuzac, Morelos, por elementos de grupo de fusión de la unidad especializada en combate al secuestro. ¿Qué ocurrió? Bueno, ella decidió abandonar el domicilio de sus padres al decidir habitar o vivir ya con su novio. El caso se trata de una ausencia voluntaria, toda vez que la menor refiere que se fue de su domicilio sin que mediara engaño alguno de tipo de violencia. Mencionó que huyó porque era maltratada por sus padres y por eso prefirió comenzar un concubinato. Expresa que esta decisión la había comunicado sus padres, pero no la aprobaron. Inclusive habló telefónicamente con ellos un día después de que abandonara su hogar, diciéndoles que se quería ir a vivir a la casa de su novio en Amacuzac, información que fue ocultada por los denunciantes. A pesar de ello, el 14 de mayo de 2015, ambos padres protagonizaron un bloqueo en el bulevar con un agua, que aquí le informamos, demandando a las autoridades estatales su localización. Incluso se emitió una alerta AMBER desde la Ciudad de México para que se investigara su paradero. Los padres de la víctima denunciaron la desaparición de la menor de 14 años el pasado 7 de mayo de 2015. Empezaron las investigaciones y aunque recibieron llamadas telefónicas a los padres de supuestos secuestradores, bueno, estas provenían del Centro de Reinserción Social de Altamira, Tamaulipas. ¿Por qué? Bueno, porque los padres hicieron público sus teléfonos para localizar a la menor. Así que se declara que la menor pues estaba con el novio y ahora el problema es que la Fiscalía abrió una investigación en contra de quienes bloquearon la carretera, pero además también en contra de los padres para saber qué fue lo que ocurrió, por qué se ocultó todos estos datos de que la menor estaba con su novio. Desde ayer por la tarde, un hombre identificado por las autoridades como Carlos Julio Holguín Uribe, de 58 años, se extravió en el cerro Chichinau, Sinajusco. Según los datos con los que contaba la autoridad, es que esta persona dejó su automóvil en el municipio de Huitzilac, entró caminando al cerro con la finalidad de explorar, pero ya no regresó. Su familia pidió ayuda a las autoridades, quienes finalmente hace un par de minutos lograron ubicarlo en el, esto es ya en la Ciudad de México, allá lo encontraron, él es originario del sitio federal y hasta allá fue localizado, su estado de salud se reporta como delicado. Y este fin de semana fue violento, dos personas murieron, adelante, José Luis Rojas. Buenas tardes Giovanni y seguidores, este fin de semana dos personas fueron ejecutadas, una en el poblado de Cuautlisco, municipio de Cuautlán. A esta, sus retugos le dejaron un comentario firmado por la empresa. Otra vez fue muerta de unos copetazos en el poblado de Cochichinola, municipio de Mazatepec. Alrededor de las 10 de la mañana de este sábado en la calle Invernadero de Cuautlisco fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, con huengas de tortura y de vértigo estangulado con un torniquete. La víctima solo vestía un pantalón negro y tenía diversos tatuajes en ambos brazos y en el toro. Esta aún permanece en calidad de desconocida y junto al cuerpo se encontró una casulina a donde se señalaba que esto le iba a pasar a ratos y violadores. Casi a la misma hora pero en el centro del poblado de Cochichinola, sobre la calle 20 de noviembre, dos sujetos que viajaban a caballo interceptaron a Juan Ángel Lara, de 28 años de edad, de oficio del bañino, vecinos del lugar, y tras incorporarlo, uno de ellos le disparó con una escopeta y díndolo en la cabeza y en el tórax, por lo que murió instantáneamente. En tanto, los dos sujetos se daban a la fuga. Familiares del hoyo se hizo revelar información importante sobre la presunta del interior del asesino, por lo que se espera que en un momento u otro sea detenido junto con sus cómplices. Giovanni, este es el recorrido. Gracias, José Luis. Mire, hablando de capturas, elementos del mando único de Jutepec, realizar recorridos de seguridad en la colonia Morelos, lograron recuperar un vehículo marca Nizán tipo Zuru, color gris, con placas de circulación del estado de Morelos, el cual cuenta con reporte de robo vigente sobre Genoveva de la O, de la colonia Morelos, de ese municipio. También la policía acudieron este fin de semana a la tienda Chedraui, reportaban una mujer que intentó sacar mercancías y realizar el pago. Al realizar una revisión le encontraron en el interior de su bolso de mano cuatro pares de sandalias para niña, por ello se detuvo a Rosalena, de treinta años de edad, vecina de la colonia Santa María de Cuernavaca. Todo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Voy a la pausa, es breve, no se vayan. Zona Centro, periodismo comprometido. Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las veinticuatro horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por noventa y seis punto cinco de FM. Síguenos a nuestro Twitter, arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook, Zona Centro Noticias. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en la avenida Díaz Ordaz, ciento siete, colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias. Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables. Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque sólo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca. que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. Zona Centro, el poder de la información. Gracias por continuar con nosotros. Este día, la candidata del ferro del municipio de Emiliano Zapata Catalina Ríos, acompañada por su coordinador de campaña, Luis Ángeles Gisneros, denunciaron que el fin de semana fueron detenidas cinco personas que estaban entregando despensas a favor del Partido Verde Ecologista, los cuales están identificados como miembros de la organización Antorcha Campesina que dirige Soledad Solís. En una conferencia de prensa realizada al interior de un restaurante privado, explicaron que los hechos ocurrieron desde el sábado por la noche, donde fueron detenidas cinco personas donde hay fotografía y video. La entrega que se estaban haciendo era a favor del candidato del Partido Verde, la alcaldía Fernando Aguilar Palma. Pero esto provocó, pues, que ahora Antorcha Campesina protestara contra de Catalina Ríos. Pero vamos a escuchar, precisamente, cómo se dieron los hechos. Venía, curiosamente, una persona de mujer de nombre Enuemi, quien es la mano derecha de la señora Soledad Solís, quien es candidata a segunda regiduría del Partido Verde Ecologista y que tiene un liderazgo dentro de Antorcha Campesina. Estaban entregando despensas a la ciudadanía, condicionando el voto, por supuesto, para la entrega de las despensas. ¿Con qué pruebas cuentan ustedes? Contamos con los videos, justamente. Sí, claro. Bueno, de hecho, los compañeros que están ahorita en la parte de afuera representan una segunda regiduría de un partido que se ha dedicado a denostar todo este tiempo a tu servidora. Y, pues, las muestras están aquí, pues, con toda la pena. Pero yo voy a hacer mi trabajo, voy a luchar por mi proyecto y, pues, sé que vamos a salir triunfantes. Es poco tiempo el que falta, pero hemos hecho trabajo muchos años atrás donde hemos estado al frente de la gente que más nos ha necesitado en el municipio, ¿no? ¿Qué partido? El Partido Verde, que está liderado ahorita, bueno, está representado por un expresidente municipal, Fernando Aguilar Palma, y, pues, lleva su segunda regiduría a una persona del movimiento antorchista y, pues, es con ellos la batalla, ¿no? Y, precisamente, donde daba conferencia de prensa Catalina Ríos, pues, llegó un grupo de integrantes antorcha campesina, se hicieron presentes con gritos, con pancartas, pero el lugar, como se trata de un hotel o restaurante privado, no se les permitió pasar. Los manifestantes no les quedó otro remedio más que seguir su protesta sobre la calle Arista del centro de Cuernavaca, mientras que los medios de comunicación y otras personas, bueno, tuvieron que salir por una puerta alterna. Vamos a escuchar qué es lo que ocurría. Y hablando de antorcha campesina, pues, salieron a marchar minutos después de esta protesta, lo hicieron también por las calles de Cuernavaca, amagaron con un nuevo plantón, luego de que el mes pasado habrían acordado una serie de apoyos con las autoridades estatales a quienes acusaron de no cumplir. Usted recuerda, el 22 de abril culminaron un plantón de 23 días que mantuvieron en Palacio de Gobierno. Ya ahí en esa zona tenían cocinas, bocinas, área de acampado, y tuvo que ser lavada por personales y servicios generales en ese, ya después que se quitó ese plantón, pero habrían acordado apoyos, subsidios a la casa del estudiante, fertilizantes para 800 campesinos, la regularización de colonias, de reservas territoriales, lotes entre drenaje y muchas otras cosas que pidieron, les dieron de plazo 30 días a las autoridades y dicen que no cumplieron y podrían otra vez comenzar un plantón. Así marcharon este día. Así es, pero pues pensamos que ya hay tiempo suficiente para que hubiéramos algún avance, pero no hay avance en ninguno de los compromisos hechos por el doctor. ¿Qué van a estar listos para plantar? Sí, hoy nos vamos a plantar porque vemos esa poca seriedad, ¿verdad?, ante compromisos firmados y bueno, pues vamos a instalarnos en plantón hasta que encontremos que vayan avanzando en la solución de nuestras peticiones. Y esta mañana la candidata del PRI, Partido Nueva Alianza y Verde Ecologista, el municipio de Cuernavaca, Marisela Velásquez, sostuvo un encuentro con académicos e investigadores. Previo a la reunión, en entrevista con los medios de comunicación, explicó que a pesar de que le han quitado su propaganda electoral y el Estado ha comenzado una campaña de ataques en su contra, ella no entrará a la descalificación porque quiere una Cuernavaca en paz y lo hará poniendo el ejemplo. Por ello, dijo, me voy a dedicar a las propuestas, tengo varias en materia económica, propuso eliminar la burocracia del municipio, también propuso reducir 50% los trámites de licencia, una mejora regulatoria, la creación de un fondo para los jóvenes emprendedores, dar incentivos a los empresarios que contraten a un joven o a un adulto mayor. Sí, estuvieron aquí la Secretaría General del PRI Nacional exhortando a las mujeres a que trabajemos en unidad, a que cerremos filas, sobre todo porque hoy, si queremos abonar a la democracia, debemos de dejar que los ciudadanos conozcan las propuestas de todos los candidatos y ellos, de manera libre y razonada, decidan quién es el mejor. Las campañas de Estado no nos ayudan a nadie. Violencia genera más violencia. Las campañas de odio nos lastiman como morelenses. Por eso es que yo he dejado a lado las campañas de odio. No voy a caer en ninguna provocación. La sociedad de Cuernavaca es gente inteligente, informada, crítica y participativa y entiende perfectamente lo que está pasando. Yo quiero decirte que estamos en los corazones de toda la ciudad de Cuernavaca, en las preferencias de los corazones y eso nos vuelve objeto de algún golpe teopolítico. Sin embargo, yo soy una mujer constructiva, yo soy una mujer de paz y como quiero paz para mi ciudad, tengo también que hablar con el ejemplo. No voy a caer en denostaciones, seguiremos construyendo de la mano de la gente y encontrando alternativas de solución. Y muy temprano también el obispo de Cuernavaca ofreció una conferencia de prensa, ahí pidió a los candidatos a los partidos no utilizar la caminata por la paz que se realizará el próximo sábado 23 de mayo. Adelante, Itzel, te escuchamos. Efectivamente, Giovanni, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, llamó a los candidatos e integrantes de cualquier partido político a no utilizar la caminata por la paz que se llevará a cabo el próximo sábado. Esto para fines políticos o electorales. En conferencia de prensa, el líder de la Iglesia Católica en Morelos informó que este 23 de mayo se llevará a cabo una caminata por la paz en la que se prevé la participación de hasta 25 mil personas, la cual partirá desde cuatro puntos de Cuernavaca, uno de ellos es el Calvario, otro en el Puente Porfirio Díaz, en Boulevard Juárez y Avenida Morelos hasta culminar todos en la Catedral de Cuernavaca. Señaló que esta movilización fue convocada con el objetivo de pedir por la paz tras los hechos de violencia e inseguridad que aún persisten en la entidad morelense, pues afirmó que los delitos como secuestro, como homicidio y extorsión mantienen en la zozobra y temor a los habitantes de prácticamente toda la entidad. Sin embargo, también hizo un llamado enérgico a los integrantes de los diferentes institutos políticos y candidatos a no manipular esta movilización para ganar adeptos o para utilizarlo con fines políticos, por lo que afirmó que cualquiera de ellos podrá asistir, pero vestidos de blanco como todos los que acudirán a esta caminata por la paz y también sin portar ningún color, logo de sus partidos o propaganda electoral. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. Y vamos a escuchar. Queremos de alguna manera manifestar que queremos la paz. Manifestar que la mayoría de los morelenses está en favor de esa paz. Y eso es lo que intentamos hacer. Poner en evidencia que la gran mayoría del pueblo morelense busca esa paz y que no queremos quedarnos con los brazos cruzados. Es mucho más cómodo quedarse con los brazos cruzados. Sin embargo, esta caminata pues tiene precisamente la intención de que algo se manifieste, aunque sea lo mínimo. Y es una caminata que quiere ser respetuosa, una caminata que no tiene ningún tinte político. Y de esto quisiera hacer un énfasis particularmente intenso. Que de ninguna manera nadie lo quiera manipular. Nadie quiera utilizar esta caminata con otras intenciones. Todos están invitados. Absolutamente todos. Todas las iglesias, todos los diferentes modos de pensar. Todos. Pero hay que sujetarnos a esta intención. Venir vestidos de blanco y hacer la caminata para apoyar únicamente la paz. Este sábado 16 de mayo se realizó el festival Vaivén en la Arena Teques. Esto está ubicado en el poblado de Tequesquitengo, donde se presentaron hasta 20 grupos musicales, DJs, pero algunos, por cierto, son de tal internacional, pero una fuerte lluvia asaltó el sur de la entidad e impidió que este evento continuara y tuvo que ser cancelado. Dentro de la cartelera anunciada se encontraron artistas como Lemon Mint, Deluxe, Donald Cumming, Amigos Invisibles, entre otros. Sin embargo, cerca de las 10 y media de la noche la intensa lluvia que azotaba gran parte de la entidad ocasionó encharcamientos en algunas zonas de la arena, una de ellas en el área de prensa, por lo que organizadores determinaron quedar finalmente cancelado este evento. Hicieron falta otros grupos como Capital Series, entre otros, donde la ciudadanía esperaba verlos, pero por la lluvia se suspendió. Por la noche, elementos de la policía detuvieron sobre la calle Lázaro Cárdenas, esquina Callejón, Constitución de la Colonia Año de Juárez, a un menor de 16 años de edad. Al encontrarla en posesión de una bolsa plástica con vegetal verde con marihuana en su interior, se pone a disposición de la Fiscalía Especializada de Menores Infractores. Y mira lo que ocurrió en Yucatán. Este domingo, agentes de la Marina Armada de México, adscritos a la novena zona naval, con sede en Yucalpetén, Yucatán, rescataron a dos operativos distintos a 23 personas de nacionalidad cubana, las cuales estaban a bordo de balsas frente a las costas Puerto Progreso. La ayuda se realizó en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, luego de una llamada telefónica realizada por la agencia consignataria cardellana del Puerto Progreso y se informó en un comunicado conjunto con la Secretaría de Marina de este operativo. La agencia avisó que el buque pesquero gladiador descubrió una balsa con 10 hombres, la cual se encontraba a la deriva aproximadamente 12 millas náuticas, 22 kilómetros al norte de mencionado puerto. Luego de recibir el aviso, la estación de búsqueda y rescate ordenó que se dirigiera al lugar de esta embarcación donde se encontró la balsa construida con material de madera y tambos flotantes. En dicha embarcación había 10 personas de nacionalidad cubana quienes manifestaron haber salido de Isla Juventud Cuba y que tenían 16 días de haber naufragado. Los hombres rescatados fueron trasladados a las instalaciones de la novena zona naval con apoyo de una patrulla de clase azteca, la cual arribó al mando naval. Inmediatamente después los extranjeros fueron entregados al Instituto Nacional de Migración, pero también se encontraron a la deriva a unas 133 millas al norte de Puerto Progreso otros 13 hombres también de origen cubano. Así las cosas allá en Yucatán. Voy a la pausa, es breve, no se va. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en la avenida Díaz Ordaz, 107, Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca La Única en Cuernavaca. Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM Síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca que será para siempre esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos vívelo para creerlo y en plena campaña electoral el gobernador pues aprovechó el momento para mandar una iniciativa de ley al Congreso del Estado la ley para la beca salario lo pudo haber hecho después de que pasara el proceso electoral y nada hubiera ocurrido o bien lo hubiera hecho desde que empezó la beca salario pero no aprovechó las campañas adelante Inchel Galván efectivamente Giovanni el gobernador del Estado Graco Ramírez afirmó que este día fue presentada la iniciativa de ley de la beca salario ante el Congreso del Estado por lo que hizo un llamado a los legisladores locales a su aprobación en conferencia de prensa el mandatario estatal informó que de acuerdo a las cifras oficiales anteriormente en el sistema educativo a partir de tercero de secundaria uno de cada cinco jóvenes dejaba de estudiar por cuestiones económicas sin embargo afirmó que a partir de este programa de la beca salario cerca de cien mil jóvenes son beneficiarios de esta con lo que han logrado reducir el índice de abandono escolar hasta en un catorce punto dos por ciento afirmó que es necesario elevar este programa de beca salario a un rango jerárquico de ley para que sus beneficios puedan llegar hasta la trascender hasta la presente administración con lo que afirmó pues podría ser beneficio para más jóvenes sin embargo pues también ante algunas críticas que se han vertido afirmó que este recurso reconoció que este recurso de la beca salario es proveniente de la federación sin embargo pues afirmó que este es un programa único a nivel nacional escuchemos actualmente este programa regía una inversión de casi seiscientos millones de pesos efectivamente este recurso proviene del acuerdo que hay de participación federal con los gobiernos locales es un programa que tiene financiamiento estatal y federal producto de la ley de participación fiscal pero es único en todo el país este programa son de las cosas que acordamos y construimos a partir de los acuerdos de coordinación fiscal y presupuestal con el congreso de la unión y la secretaría de hacienda en el presupuesto desde el 2013 por ello esto es parte Giovanni de lo que señaló el mandatario estatal en conferencia de prensa también afirmó que después de realizar diversas encuestas diversos estudios se encontró con que el 32% de estos jóvenes que reciben la beca salario lo destinan para tres rubros uno de ellos el 32% para libros y compra de material el 28% para transporte y el 24% para alimentación sin embargo pues también hay que decirlo Giovanni no se dijo el resto el 16% restante para que utiliza este recurso por lo que ante esto pues llamó el mandatario estatal Craco Ramírez a los legisladores locales a que puedan aprobar esta iniciativa una vez que sea analizada por ellos hasta aquí mi reporte Giovanni gracias muy buenas tardes este día también en medio de un fuerte dispositivo militar llegaron más de un millón cuatrocientas mil boletas al estado de Morelos para elección de diputados federales por esta entidad son cinco distritos es decir hay cinco posiciones federales en juego Alejandro Salgado Salgado vocal ejecutivo del distrito uno del instituto nacional electoral explicó que hoy se recibió este primer embarque donde dijo ya no habrá cambios en las boletas como sustitución o incorporación de algún nombre o candidato talleres gráficos de México envió a los cinco distritos federales de Morelos hoy con cabeceras en Cuernavaca Jutepec Cuautla Jujutla y Jutepec en medio de este dispositivo militar este millón cuatrocientas mil boletas las boletas y material electoral fue resguardado por el ejército mexicano en una bodega esta es sellada y podría ser reabierta una vez que el instituto Morelos de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el INPEPAC también envíe su material dentro de lo que llegó hoy también explicó José Francisco Redondo Román él es vocal de organización llegaron actas de escrutinio actas de electores en tránsito tinta indeleble plantillas braille carteles de resultados guías de apoyo calculadoras tijeras códigos de barra entre otros materiales así es hoy precisamente recibimos el primer embarque de material electoral es el material custodiado que correspondió a boletas electorales para la elección de diputado federal ya es difícil que vaya a existir algún cambio en los boletos no ya todo ese periodo de registro de candidatos de sustitución de candidatos o de incorporación de algún nombre adicional ya concluyó para la etapa del instituto nacional electoral ¿cuánto llegó de material? a grosso modo el total de boletas que recibimos fueron 305 mil boletas aproximadamente pero exclusivamente para el distrito 01 que es concabecera en Cuernavaca ¿y en global qué serían? ¿qué cinco distritos? serían los cinco distritos estamos hablando de aproximadamente un millón un millón cuatrocientos mil boletas aproximadamente para todo el estado de Morelos cómputo de casilla especial de diputados federales de mayoría relativa actas de escrutinio y cómputo de casilla especial de diputados federales de representación proporcional acta de electores en tránsito para casillas especiales hoja de incidentes recibo de copia elegible de las actas de casilla entregados a los representantes de los partidos políticos constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital plantilla braille de diputados federales cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de diputados federales para casillas básicas contiguas y extraordinarias cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de diputados federales para casillas especiales carteles de resultados guías de apoyo etiquetas de seguridad para caja paquete electoral constancia individual de resultados electorales de punto de recuento líquido indeleble y mira usted como captaron a Liliana Gaitán ella es candidata a diputado federal en saltillo vamos a ver daños materiales y dos mujeres lesionadas fue el saldo de un choque ocurrido la madrugada del sábado protagonizado por Liliana Gaitán candidata a diputada federal por el cuarto distrito del partido del trabajo en Coahuila quien conducía en estado de ebriedad un vehículo compacto 4K color rojo sin placas de circulación conforme a los hechos el exceso de velocidad ocasionó que la candidata del PT a diputada estrellara su auto contra otros vehículos estacionados y aunque trató de darse a la fuga fue detenida por elementos de la policía municipal en hechos ocurridos al filo de las 2.20 horas sobre la calle Gustavo Espinoza Mireles en la colonia Burócratas del Estado las dos personas lesionadas fueron identificadas como María del Carmen y Delia Irma Ramírez quienes se encontraban en el interior del vehículo Centra estacionado a las afueras de su domicilio y quienes fueron trasladadas a una clínica para ser atendidas después de ser puesta a disposición de las autoridades de la primera agencia de delitos con detenidos en la ciudad de Saltillo la candidata del PTA diputada quedó en libertad al pagar una fianza al respecto el partido del trabajo emitió un comunicado donde califica como inadmisible el comportamiento y el estado inconveniente en el que se encontraba su representante ¿y es la que te vas a lanzar o quién? Claudia Ramírez ¿Pero te estás en el piso? No, mejor no No me importa Igual ustedes están cortando mis derechos de libertad ¿Está bien? ¿Me hablan? ¿Está bien? ¿Está buena? ¿Quieren que les pague? ¿Sí o qué? ¡Suéltale! ¿Quieren que les pague? A ver No, aquí no traigo nada Mi casa de campañas está en Castelar ¿Ya la cambiaste? No estaba aquí en Orduñola y cerca ¿Ya la cambiaste? Está en Castelar ¿De cuál? Dije, contézca Y miren lo que ocurrió este fin de semana con el satélite Centenario El presidente de DAEXA Our Space Fernando de la Peña indicó que las autoridades mexicanas tenían información sobre los riesgos de trabajar con la agencia espacial rusa El especialista señaló que las autoridades pusieron en riesgo la operación a pesar de que ya tenían conocimiento de las fallas durante los últimos años de los cohetes Autoridades tenían conocimiento de estas fallas de estas naves que colocarían al satélite mexicano en órbita al Centenario pero que estrelló momentos antes del despegue mencionaron que la nave que utiliza la agencia aeroespacial rusa tiene ya defectos de fabricación y que las adaptaciones que le han realizado no le ayudan Arregó que se va a tardar años en crear un sustituto para el satélite siniestrado y una pipa de la empresa gas Uribe volcó esta mañana en la colonia Empleación Las Águilas perímetro de la delegación Álvaro Obregón estos en el Distrito Federal los primeros reportes señalan que el accidente sucedió al cruce con las calles Meseta y Colina de dicha colonia por la falta de pericia del conductor del camión provocando daños a dos vehículos y la caída de un poste de luz al momento de la volcadura hubo una fuga de gas por supuesto los bomberos lograron controlarla y estos sujetos miren cómo los detuvieron traían una ametralladora dinero cartuchos José Luis Rojas adelante así es Giovanni seguidores mira en la colonia de la colonia del municipio de Temisco fueron capturados de acuerdo a la información difundida por la Comisión Nacional de Seguridad dos hombres y una mujer identificados como Esteban de treinta y seis años de edad Litania de dieciocho estos con domicilio en Cuernavaca y Fernando de treinta y cinco vecino de Temisco luego de ser defendidos por elementos de la policía del mando único de Temisco en procesión de una ametralladora cartuchos varios teléfonos celulares una cantidad importante de dinero efectivo y en cheque al respecto insistimos la Comisión de Seguridad informó este domingo que la captura de estas tres personas la llevaron a cabo los uniformados a las dieciocho de las cinco horas del sábado cuando implementaron un punto de prevención de este delito sobre la vida lechones de la colonia de la Palma de esta manera interceptaron a estas tres personas que dejaban en un vehículo marca Ford tipo fusión color arena placa de circulación del Distrito Federal ya que al revisar el auto los uniformados encontraron una sub ametralladora color negro calibre nueve milímetros abastecida con veinticuatro cartuchos útiles además de otros veinticinco cinco teléfonos celulares más de diez mil dólares efectivos y un cheque por ello según este comunicado de la Comisión Federal de Seguridad fueron detenidos únicamente Esteban de Litaña y Fernando y fueron puestos a disposición del medio del Ministerio Público del Suero Federal por delitos de violación a la ley federal de arma de fuego y explosivo sin embargo Giovanni Auditorio ha trascendido y hay una fotografía de estos que son cinco detenidos cinco no tres a uno de ellos sería Alcedo Hernández y otro Carlos Alberto Soto y extraoficialmente ha trascendido que alguno de ellos sería familiar o los dos serían familiares de una candidata a la presidencia municipal de Temisco y por ello fueron encubiertos por la Comisión Federal de Seguridad e inquisto ellos aseguran que no que son tres detenidos sin embargo una fotografía donde son cinco y habrá que esperar a ver cómo aclarar a la autoridad de esta situación Giovanni este es el reporte Gracias José Luis muy buenas tardes ahí lo tiene pues sí se dijo que eran tres y resultó que eran cinco vamos a hacer una pausa es breve no se va Zona Centro Periodismo Comprometido Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca que será para siempre esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos Morelos en nuestro Facebook Zona Centro Noticias Tienes problemas visuales y de postura corporal Centro Óptico y de entrenamiento visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales Los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca Zona Centro El poder de la información Una caravana en defensa nacional de la tierra el agua la vida pasará por Morelos estarán dos días en esta entidad Adelante Tichel Galván La caravana nacional en defensa de la tierra en defensa de la tierra el trabajo el agua y la vida convocada por la tribu Yaki pasará por distintas comunidades de la entidad morelense por lo que organizaciones civiles exigieron a las autoridades garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en esta movilización integrantes de diversas organizaciones y sindicatos de Morelos informaron que este 19 de mayo la caravana de más de 90 asociaciones que ahora es proveniente de Guerrero arribará al estado de Morelos pasando por las comunidades de Sosocotla Alpuyeca el municipio de Cuernavaca Tepoztlán Huesca y Amilcingo señalaron que las principales demandas en esta caravana es no a la privatización del agua no al acueducto independencia un alto a la minería a cielo abierto que ha prevalecido durante los últimos años no a la construcción de la autopista Tepoztlán y la siglo XXI en el estado de Morelos tampoco están a favor de este proyecto integral Morelos que es el gasoducto y termoeléctrica y también un alto a los asesinatos y represión política por su parte el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos José Martínez Cruz pidió a las autoridades tanto federales como estatales garantizar la integridad de quienes participan en esta movilización en esta caravana nacional a lo largo de los dos días que permanecerá en el estado de Morelos Escuchemos para que se vean todas las garantías necesarias e impedir que vaya a ocurrir alguna amenaza o sobre todo una agresión una acto de intimidación de hecho es muy importante a su paso por el estado de Guerrero el día de hoy porque hay evidentemente situaciones muy complicadas y en Morelos públicamente exigimos que el gobierno del estado dé todas las garantías para que esta caravana se desplace desde Sosocota a Cuernavaca de Pozclán Huesca de Ayala a Milzingo y pueda transitar libremente a su destino la ciudad de México pasando por Xochimico eso es muy importante ¿por qué razón? porque efectivamente hay una situación delicada de amenaza de crisis terrible en el país de inseguridad y eso no es aceptable de ninguna manera es responsabilidad del estado garantizar el libre tránsito de todas las personas y en este caso de la caravana ya aquí a su paso por el estado de Morelos Esto es parte Giovanni de lo que señaló José Martínez Cruz integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos finalmente señalaron las organizaciones que esta caravana nacional en defensa de la tierra el trabajo el agua y la vida se mantendrá en el estado de Morelos durante dos días el 19 y 20 de mayo y posteriormente continuará su paso hacia la Ciudad de México en donde va a concluir con un gran mitin el próximo 22 de mayo hasta aquí mi reporte Giovanni Gracias Itzel muy buenas tardes ahí lo tiene pues así vendrá esta caravana y mira lo que ocurrió en Nigeria esta información que ha dado la vuelta al mundo cerraron un restaurante nigeriano porque vendía carne humana Autoridades de Nigeria cerraron un restaurante que vendía carne humana y que guardaba en su cocina las cabezas de algunas de sus víctimas de acuerdo con la BBC la policía fue alertada de que se cometían crímenes en el restaurante de un hotel en la provincia de Anambra y al llegar se encontraron con la horrible escena un sacerdote local que había comido en el restaurante se escandalizó por el precio de los alimentos y cuando el mesero notó su sorpresa le explicó que la carne había elevado el precio de su platillo no sabía que me habían servido carne humana y que eso era lo costoso dijo el religioso al registrar el interior del local se encontraron con un arsenal de armas incluyendo granadas y AK-47 11 personas fueron arrestadas por los crímenes el dueño del hotel 6 mujeres y 4 hombres sin embargo a algunos de los vecinos no les sorprendió el hallazgo pues declararon que siempre había actividades sospechosas en el hotel pues ahí lo tiene mientras tanto también en Lázaro Cárdenas Michoacán sucedió una tragedia la tarde del domingo un pequeñito de 7 años Manuel Abram estaba jugando con su papá estaban jugando fútbol a la orilla de Estéreo de Barra Santana ahí en Lázaro Cárdenas Michoacán el balón de fútbol rodó hacia el agua el primer impulso del pequeño procedente de Querétaro fue correr tras la pelota pero en ese momento un cocodrilo salió y arrastró al pequeño desapareció a pesar de los esfuerzos del padre por rescatarlo de inmediato bañistas familiares de Manuel Abram pues quienes habían llegado al puerto Michoacán para visitar a sus seres queridos iniciaron la búsqueda también protección civil al ejército mexicano pero pues lamentablemente hasta el momento no han encontrado al pequeño y cinco menores también lamentablemente son investigados por el presunto asesinato de un pequeño de seis años de edad a quien luego de golpearlo y apuñalarlo lo sepultaron clandestinamente en un arroyo ubicado en el oriente de la ciudad de Chihuahua Chihuahua Christopher Raimundo Márquez Mora fue encontrado muerto por las autoridades luego de una búsqueda desde el pasado viernes cuando su madre lo reportó desaparecido los agentes de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua realizaron la búsqueda y luego de interrogar a otros menores que fueron vistos con él confesaron haberlo asesinado en un comunicado oficial la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua establece que el niño Christopher Raimundo Márquez Mora de seis años salió a jugar con otros cinco de entre quince y once años y entre ellos había dos niñas según el reporte los niños confesaron que la tarde del jueves catorce de mayo el niño acompañaba al grupo de menores todos vecinos y conocidos de él y estuvieron jugando lo amarraron y pusieron una vara en el cuello con lo que asfixiaron y cuando el menor cayó al suelo le arrojaron piedras le encajaron una navaja en la espalda y una vez sin vida lo arrastraron hasta donde depositaron el cuerpo en una excavación superficial cubrieron el cadáver con tierra y encima colocaron maleza un animal muerto en la superficie para que no llamara la atención la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua mantiene en calidad de presentados a cinco menores dos jovencitas de trece años uno de once y dos adolescentes de quince solo estos últimos se enfrentarán a un juicio penal mientras que el resto serán puestos a disposición de la tutela pública y pese a señalamientos de corrupción en contra de una funcionaria encargada del archivo en la Subsecretaría de Permisos y Concesiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte ahora está por ser nombrada Subsecretaria de Concesiones adelante José Luis Rojas si es Giovanni seguidores mira se trata de María Gabriela Núñez quien actualmente se desempeña como encargada de archivo de la Subsecretaría de Permisos y Concesiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte y esta fue removida hace meses de la dirección de licencias pues fue señalada de cobrar hasta dos mil quinientos pesos por expedir estos documentos pero ahora pues parece que eso fue un mérito y está por ser nombrada Subsecretaria de Concesiones amparada, protegida y solapada por el director general del transporte del ya famoso Noé Sandoval Morales sobre el cual también pesan señalamientos de corrupción al permitir el pirataje y el tráfico de más concesiones y permisos pues pese a ello María Gabriela Núñez está por ser nombrada Subsecretaria de Concesiones para seguir empoderando la corrupción en esta Secretaría de Movilidad y Transporte Todo ello pues al amparo de este profesor Noé Sandoval Concesionarios de Transporte Público dieron a conocer que esta es una desesperada complicidad entre Noé Sandoval y María Gabriela Núñez por lo que exigieron al Secretario Manuel Santiago Quijano y al mismo Secretario de Gobierno Matías Quiruz Medina que ya dejen de estimular y solapar esas cortelas y pongan alto a las mismas pues solo están generando un caos en el transporte público Giovanni este es el reporte Que cosas gracias José Luis voy a la pausa es breve no se vaya Zona Centro Periodismo Comprometido Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame la solución Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales Los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca La única en Cuernavaca Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca Que será para siempre Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos vívelo para creerlo Zona Centro El poder de la información Gracias por continuar con nosotros cuando son las 2 de la tarde con 40 minutos mire lo que ocurrió el fin de semana un terrible golpe el que se llevó el presidente de la liga de fútbol de Australia ya que al intentar entregar el trofeo al campeón de aquel país pues dio su mal paso y terminó echado de la tarima en que se encontraban y cayó al césped de manera impresionante ahí tiene usted la imagen Casi 200 miembros de pandillas fueron arrestados luego de que un encuentro entre bandas de motociclistas rivales se convirtiera en una batalla mortal según indicó la policía de Huaco, Texas 9 personas murieron en el incidente que tuvo lugar el domingo 8 personas fallecieron en la escena de la pelea y 1 en el hospital el encuentro había sido programado con el fin de sanar las diferencias entre ambos bandos según las autoridades pero todo derivó en una jornada violenta al menos 18 personas fueron llevadas a hospitales la mayoría por heridas de bala y de arma blanca las autoridades dijeron además de que 192 sospechosos fueron arrestados ha llegado el momento de despedirnos les recuerdo lo espero un punto de las 6 de la tarde por 96.5 y mañana por www.nacetonoticias.com en punto de la 1.30 buenas tardes buen provecho y y y y y y y y Gracias por ver el video.